Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Llegó la hora de aprender con Janet Arceo y La Mujer Actual. Muy buenos días, soy Janet Arceo, esto es La Mujer Actual en esta riquísima mañana de martes, saludándoles con el cariño de siempre en este Día Mundial del Ajedrez, como ven, también es Día Nacional del Bibliotecario y yo quiero de verdad agradecerles su sintonía. Sé que los chavitos están de vacaciones, por eso ayer tuvimos a Bandula. Qué buena fiesta hicimos al final del programa, ayer lo pasamos de maravilla. Traigo por aquí regalos, traigo muchos temas que compartir con el público del programa. Les recuerdo que hoy abriremos con Tere Vale, ya en un momentito estará con nosotros. Por supuesto, quiero recordarles que el tema es recordarnos que la violencia está dentro de nosotros, que tenemos que ponerle freno a la violencia, y Tere Vale terminó su participación hace 15 días con el tema de bullying. Ella sacó un libro verdaderamente buenísimo en donde aborda el tema de manera amplia y Tere tiene tantos materiales que están al alcance de todas las personas. Es más, me mandó el libro terminando aquí la entrevista, ya tenía yo el libro en casa. Espero que algunos de ustedes que estén interesados... ¿Ya tengo a Tere en el teléfono o todavía no? No se ha conectado. En cualquier momentito lo haremos. También vamos a hablar de los trastornos del sueño en vacaciones. Muchas mamás nos han pedido abordar el tema, no solamente por los niños, sino por toda la familia. El doctor Reyes Aro Valencia va a hablar de esas alteraciones del sueño, todo lo que traemos por preocupaciones, los horarios que hay que respetar, y en fin. ¿Ya estás ahí, Teresita? Tere Vale, buenos días. Mi querida Janet, pues ya sabes que Internet es malo y grosero, y no tiene palabra de honor, pero aquí estoy en lo que abre, porque ya está abriendo. ¿Cómo estás, mi querida Janet? Buenos días. Buenos días, mi Tere. Yo interesada muy, mucho más que otras veces por todas las cifras que vemos de la violencia en nuestro país, en el mundo entero, pero vamos a ocuparnos de nuestro país. Me duele mucho que haya mujeres desaparecidas, que no se hace algo por rescatarlas, que maten a mujeres que están buscando a sus hijos. Tere, la cosa está muy fuerte, pero tenemos que ir a la raíz del problema, violencia, y es de lo que hemos estado hablando contigo desde las ocasiones anteriores, y la pregunta era, ¿todos somos violentos? Y tú nos dijiste claramente, no, no todos somos violentos, y la violencia se aprende. Eso fue lo que entendí. Janet, tocas un tema muy, muy sensible, un tema, fíjate que yo diría que el problema número uno de México es el problema de la violencia, como tú lo has dicho muy claramente. Y sí, ir a los orígenes, fíjate que no es un tema que tenga que ver con que tengan trabajo, con que la situación económica sea mejor. Muchos estudios en el mundo han tratado de relacionar la violencia con la situación económica, pensando que la pobreza es la madre de la violencia. Y fíjate que nada más falso, Janet, la violencia se da en segmentos socioeconómicos bajos, medios y altos. Claro que una situación de dificultades económicas puede, pero a veces no, generar violencia, en el sentido de que un papá o una mamá que no tiene lo suficiente, que no tiene trabajo para llevar comida a su casa, puede empezar a presentar conductas violentas hacia su esposa o hacia sus hijos. Pero te la voy a poner muy fácil. Esto también sucede en los segmentos altos. Un papá o una mamá de segmento socioeconómico alto que tiene buenos ingresos, pues a lo mejor está frustrado, enojado, porque no le salió el negocio. A lo mejor tiene una vida paralela, hablemos claramente del asunto. Y el núcleo familiar comienza a verse afectado y tiende hacia la violencia. Porque la violencia, vamos a decir, Janet, es como el teléfono descompuesto. Yo violento a mi esposa, mi esposa le agrega lo suyo y violenta a los niños. El papá regresa y violenta a la mamá y a los niños. Los niños llegan a la escuela y entonces hacen bullying. O sea, lo que quiero decir que se contagia. Así como hablamos del cubrebocas, pues que es indispensable para evitar los contagios del COVID y de muchas otras enfermedades. Acuérdate, o las personas que se acuerden del AH1N1, pues también tuvimos que usar cubrebocas. Pero así como el cubrebocas, como el COVID o los virus se contagian, pues resulta que la violencia también se contagia. Y hay países que se contagian de violencia. Les voy a poner un ejemplo extremo. La Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó en Alemania? Y hay muchos estudios también sobre esto. Un país que se sentía derrotado después de la Primera Guerra Mundial. Un país que estaba viviendo una situación de inflación terrible. O sea, fíjense, hay fotos, no sé si las has visto, querida Janet, de un señor que va con un carrito lleno de billetes para comprar una hogaza de pan durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, costaba millones y millones el poder adquirir cosas en Alemania. Una situación económica así de depresión, de falta de recursos en general, empezó a hacer que el país cambiara hacia un líder carismático, como lo fue Hitler, que les dio confianza en sí mismos, pero con la premisa de que había que matar a todos los que no fueran como ellos. Y todo un país se volvió violento. Hay muchos estudios, Janet, interesantísimos, sobre qué ha pasado en países, te pongo de ejemplo Alemania, pero en muchos otros países, la violencia se propaga, se contagia. Un ambiente, digamos, de crimen, de feminicidios, de asesinatos dolosos, de tortura, que es un tema también espantoso. Si empieza en un lugar y no se toman las medidas, los controles, para poder, digamos, acotar un problema de esta magnitud, puede irse contagiando. Porque así como los humanos podemos aprender a reprimir nuestros impulsos violentos, así los humanos podemos aprender a ser cada vez más violentos. ¿Cuál es, digamos, la solución para esto? No es el dinero, es un ajuste emocional de la sociedad que tiene que ver con educación, que tiene que ver con cultura, que tiene que ver con actitudes. Mira, no lo quiero poner así muy rimbombante. O sea, yo como mamá, ¿qué puedo hacer para que mis hijos no sean violentos? Lo primero es el buen ejemplo. Eso, no serlo conmigo, ¿no? Como mamá, no ser violenta conmigo. Tengo que empezar por no ser violenta. Oye, Tere, somos requete violentos con nosotros mismos. Así es, Janet, también somos requete violentos con nosotros mismos. Pero mira, hay ciertas personalidades que son más proclives a la violencia y que en el fondo también tienen actitudes, como tú muy, muy atinadamente dices, autodestructivas. Porque en el fondo la violencia contra el otro siempre te regresa, siempre se devuelve a la corta o a la larga. El problema es ir a los fundamentos básicos de la familia, de la escuela. Ahí es donde podemos hacer un cambio a largo plazo, Janet. No es una cosa de que yo diga ahorita, pues ya que se acabe la violencia y todos vamos a ser buenos y nos vamos a confeder mucho. Y ya, o sea, es un milagro y ya todos somos encantadores y celestiales. Eso no puede ser. Implica un cambio, como te digo, familiar, un cambio educativo, una serie de controles también. Porque los seres humanos no somos así de origen, pues digamos, tenemos nuestros impulsos agresivos, como todos los seres vivos. Eso es lo que hay que acotar, que limitar. Si yo al niño en la casa, cada vez que habla y me dice, pues no sé, una pregunta que no me conviene o que no me gusta en ese momento, la respuesta es una cachetada o una nalgada. No esperemos que ese niño no llegue a la escuela y haga exactamente lo mismo con sus compañeros. En el libro que yo te mencionaba del bullying, que escribí hace unos años, se ve eso muy claramente. Los niños buleadores son justo los que generalmente en su casa reciben ese tipo de manejo, Yanet. Déjame hacer una pausa, Teresita. Déjame ir al corte comercial y regresamos. Hoy hablando de violencia y dónde está la raíz, necesitamos de verdad, con conocimiento, atacar el fondo y está en manos de todos. Hablamos a la familia hoy en La Mujer Actual. Regresamos. En La Mujer Actual, damos positivo a la prueba de saber escuchar. Comunícate con nosotros. 5551-66-3405 y 800-800-1470. Continuamos aquí en La Mujer Actual con Tere Vale, poniendo mucha información al alcance de todos, especialmente las familias mexicanas. Y ahora que estamos en vacaciones, que ni se siente en vacaciones, porque ya sabes que llevamos más de un año así, todos en casa, no se sabe todavía cómo van a seguir las cosas. En fin, día a día, decía Magodoy, bástele a cada día su propia maleza. Y sí, día a día. Lo que sí necesitamos trabajar es en nuestra forma de mostrar las emociones. En ese me ganó la ira, en ese me estoy arrepentidísimo de lo que hice, de que le pegué, de que le dije, de que me... Pero tenemos que hacerlo antes. Pero el asunto está en controlar, no sé si controlar o manejar. Controlar creo que no es bueno, porque controlo tanto que a la hora que explota, explota horrible, ¿no? Vamos a decirle inhibir, mi querida Janet, ¿te parece bien? Me gusta. Mira, este... Yo quisiera compartir hoy con ustedes, abundando en lo que tú dices, Janet, cuáles son los niveles, digamos, adecuados de desarrollo moral. Yo sé que suena así como muy acá, pero no. Todos los niños, desde que son bebés casi, empiezan a tener gracias a la interacción con sus papás, con sus hermanos, luego con la escuela. Hablaremos otro día de los problemas que se están generando por no poder ir a la escuela a los niños. Pero bueno, hablemos del desarrollo de la empatía. ¿Cómo crece? ¿Cómo se va madurando, digamos, a lo largo de la vida? Cuando nosotros somos muy chiquitos, entre los, digamos, dos hasta los diez años, lo único que queremos es lo que nosotros deseamos. O sea, si yo quiero este juguete, yo me lo quedo. Y si llora mi hermano, mi amigo o lo que sea, pues para mí no hay problema, porque no me importa el otro. Esto es lo que se conoce en psicología, Janet, como desapego neurótico. En los niños no es neurótico, porque es una etapa de su desarrollo. Pero si tú como adulto quieres lo del otro, sin importarte lo que siente esa persona, las consecuencias que tiene, que tú le quites algo o que interfieras para que él tenga algún beneficio, eso se llama desapego neurótico. Fíjate que hubo una psiquiatra en Estados Unidos, se llamó Karen Horney, que habló de cuáles son como los tres afanes más neuróticos que tenemos los seres humanos. Uno es la fama. Muchas personas creen que la fama es una manera como de llenar el vacío existencial que todos tenemos. Así como de qué se trata la vida, para qué estoy aquí, a dónde voy, en fin. La fama creen que eso los puede llenar. El otro afán es el dinero, Yanet. O sea, queremos acumular, tener realmente una situación de privilegio. Y ahorita todo esto tiene que ver con la violencia. El dinero es el segundo afán. Y el tercer afán es el poder. Yo quiero poder, como tú decías también hace un momento, deberías de ser psicóloga, Yanet, controlar a los otros. Entonces, si yo controlo a los otros, tengo dinero y soy famosa, pues ya la hice. O sea, de eso se trata la vida. Nada más falso. Y eso tiene que ver con la violencia. porque muchas personas y niños también, cada quien en su estadio de desarrollo, pensamos que acumular poder o que acumular dinero o que acumular fama es lo que nos va a hacer felices. Y pensamos entonces que podemos atropellar a otra persona para conseguir lo que nosotros queremos. Te voy a poner un ejemplo. Venezuela, Nicaragua, ¿qué pasa ahí? Pues son gobiernos muy violentos. ¿Por qué son muy violentos? Porque los líderes o Hitler, como estábamos hablando hace un rato, piensan que para conseguir fama, dinero y poder, uno por uno o los tres juntos, se vale todo. Y esa es la actitud que tiene un niño hasta los 10 años, aunque se va moderando. La siguiente etapa, que es como hasta los 13 años, es según lo que tú me hagas, yo te hago. ¿Qué es el ojo por ojo? ¿Qué es otra cosa maligna también? O sea, si tú me das una cachetada, yo te doy una cachetada. Si tú me robas mis cuadernos, pues yo te robo los tuyos. Esto del ojo por ojo también es una actitud que genera mucha violencia, porque se vuelve un círculo vicioso, con una excepción. Los seres humanos, hace muchos años, nos pusimos de acuerdo en que tiene que haber un árbitro que diga qué está bien y qué está mal. Ese es el principio de la sociedad, Janet. Creo que todos lo entendemos. Yo sé que no me puedo pasar un alto, porque hay una regla que me dice que no me lo debo pasar, porque además puedo matar a alguien o me mato yo. Hay una regla que me dice que me tengo que poner el cinturón del coche y que eso puede salvar mi vida en un accidente. Hay una regla que es universal que dice no matarás, pero esto no tiene que ver con una religión o con otra. Fíjate que es algo mundial. Hay un tabú, digamos, es algo atávico, en donde sabemos que por encima de todo está la vida y esa línea no la debemos cruzar. No matarás los judíos, los católicos, los cristianos, los budistas, los musulmanes. No matarás. Bueno, ¿qué pasa? que hemos ido trastocando esto, abandonando el tabú y pensando que el ojo por ojo o la absoluta indiferencia frente a lo que sienten los demás es algo normal. Para eso están las leyes, para eso está el gobierno. Hubo un politólogo muy importante, Max Weber, que seguramente tú lo conoces, mi querida Janet, que dijo algo, el Estado tiene el monopolio de la fuerza. ¿Qué quiere decir? Que el Estado tiene que cuidarme a mí para que no llegue un señor y me mate. El Estado tiene que cuidarme a mí para que no llegue un señor y me robe. Y yo tengo que saber que existe un Estado que si yo voy y le quiero robar a Janet sus aretes, pues me diga perdóname, pero no, hay una ley y yo como garante de la ley, pues yo voy a cuidar que todos estemos en paz. Digamos que cuando se cumple la ley y no hay impunidad, tú mismo vas aprendiendo, Janet, a refrenar esos bajos impulsos que tienes que te permitirían transgredir todas las leyes y todas las líneas rojas. A los niños hay que enseñarles eso desde chiquitos. Hay leyes en la casa. En la casa esto sí y esto no. Ojo por ojo no. Sentémonos, platiquemos, veamos cómo lo resolvemos. Mi ejemplo y digamos que un código de conducta dentro de la casa no es nada del otro mundo. Siéntense en la noche con su pareja o solita si no tienen pareja o como sea y sus hijos y digan, a ver, ¿esto te parece que está bien o te parece que está mal? No, pues me parece que está mal. Entonces, eso no se hace. ¿Esto te parece correcto o no? Hay que hacer un pequeño modelo dentro de la casa pues como una constitución, vamos a decir así. Sí, sí, sí. Sí, que ahora te voy a decir una cosa. En la Unión Europea y en los países en donde se ha abatido más el problema de violencia y de bullying ha dependido de esto. En las escuelas también hay un código en donde esto sí se vale, esto no se vale. pero es un código que se hace entre todos. Tú en la escuela citas a tus niños y les dices, a ver, vamos a ver qué se vale y qué no se vale. No se vale que tú le des una patada a fulanito. Y muy importante, la violencia no solamente es física, Yanet, la violencia también puede ser psicológica. Los chismes, los rumores, el desprestigiar a una persona, el decir es que ella es estúpida o cosas peores, discriminarla por el color de su piel, por su nivel socioeconómico, eso es muy agresivo. Violencia, claro. Y es violencia. Hay muchas formas. Tenemos que conocer todas las formas de violencia para darle justamente el peso que necesita, la importancia de cómo es el comportamiento en familia. Esto que acabas de decir es muy importante si no seguimos determinados límites y no tenemos un reglamento por sencillo que parezca, pues entonces cada quien hace lo que se le da la gana y crecemos como decía mamá, creció como enredadera, mira, nadie le puso límites y creció para donde se pudo. Bueno, no puede ser así. Qué importante ahora en vacaciones, bueno, cuando los niños no están yendo a la escuela ni en línea, hablar de todo esto, aprovechar este tiempo, Tere, para este tipo de cosas. Que busquen tu libro, salió con qué sello editorial, platícale al público. Es de Planeta, mira, aquí está, es de Planeta, se llama Bullying, Acoso Infantil, ay Dios, sí, Acoso Infantil, ya es que ya no veo bien mi querida Yanet, Bullying, Acoso Infantil, es de Planeta, ya no está en las librerías, pero lo pueden comprar digital, en Amazon, perdón, perdón que estoy diciendo, pero en cualquier librería digital, ahí lo pueden leer, pero mira Yanet, es muy importante que desde chiquitos sepamos y transmitamos que hay que respetar reglas y leyes y que no puede haber impunidad y que si alguien comete un desacato, merece un castigo. Claro, como debe ser. En Twitter, arroba TereValeMX, en YouTube, su canal, TereVale, se vale que regreses, Tere, y muy pronto, te quiero mucho, hasta la siguiente. Yo las quiero, gracias por la oportunidad, besos. Gracias Teresita linda, volvemos después de un corte. En La Mujer Actual, damos positivo a la prueba de saber escuchar. Comunícate con nosotros, 5551-66-3405 y 800-800-1470. Muy buenos y astronómicos días. 20 de julio de 1969, un día como hoy, pero hace 52 años. Las miradas de todo el mundo estaban puestas fijas en aquellos aparatos pequeños llamados televisores en blanco y negro que transmitían por primera vez la llegada del hombre a la luna. ¿Cómo olvidar aquel hecho histórico? Después de 52 años, seguimos recordándolo con la misma emoción que nos causó verlo en vivo. La misión encargada de tal evento fue la tripulación del Apolo 11. Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins escribirían sus nombres para la historia de la astronautica. ¿Cómo olvidar aquella imagen en donde Neil Armstrong desciende del módulo lunar y pone la primera huella del ser humano sobre la superficie de nuestro satélite natural? ¿Cómo olvidar aquellas palabras que hoy vuelven a sonar diciendo un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad? A 52 años recordamos este evento tan maravilloso e histórico. ¿Y cómo vamos en la carrera espacial? Bueno, pues justamente el día de hoy el multimillonario Jeff Bezos está haciendo su salida para inaugurar el turismo espacial al espacio justamente afuera de nuestro planeta a más de 100 kilómetros. Esperemos, amigas y amigos, que tengamos pronto la oportunidad de realizar cada una y cada uno de nosotros un vuelo espacial. Muy buenos y astronómicos viajes espaciales. ¡Qué bonita cápsula de la maestra Luz Calderón! Maestra en ciencias y astrónoma, síganla en Facebook Fama Astro Web y en YouTube Fama Space Kids. Gracias, Luz, por recordarnos esta fecha tan importante, este 20 de julio, inolvidable para todos, para toda la humanidad. Estoy saludando al doctor Reyes Aro Valencia en la siguiente página de esta revista Familiar por Excelencia. Ya estamos al aire, doctor, ¿cómo estás? Bienvenido al programa La Mujer Actual. ¿Me escuchas, doctor? Hola, ¿qué tal? Con mucho gusto. Ya te estamos viendo aquí a través de Facebook Live. El público te sigue. Abrimos la conversación al tema de los trastornos del sueño en vacaciones y como siempre agradezco, doctor Reyes Aro Valencia, director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño, que hagas un alto aquí en el programa para hablarnos de todo lo que traemos. Mira, traemos más de un año, vamos a estar media hora contigo, tengo entendido, ¿verdad? Y yo quiero que vayamos desde… No nos ha soltado ahora en la pandemia, traemos un montón de trastornos, estamos nerviosos, no dormimos bien, en el día andamos somnolientos. La situación no está fácil, Reyes, pero doctor, tú nos vas a ayudar, nos has ayudado, nos seguirás ayudando. Y estas que son las disque vacaciones de verano, que pues, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves las cosas, Reyes? Así es, Janet, qué gusto agradecer nuevamente la oportunidad de compartir con ustedes y con tu público la importancia de este aspecto de la vida que se nos ha modificado necesariamente refiriéndonos al dormir, pues debido a esta condición que prácticamente se volvió un trastorno de sueño, se nos volvió una pesadilla a todos, Janet, esta condición. Entonces, creíamos que terminaba, creíamos que de salida, pensamos que vacunando a los sectores vulnerables, pero bueno, ahora resulta que hay otros sectores ya afectados, en fin, se ha prolongado para todos mucho más tiempo del que hubiéramos esperado y eso ha llevado a muchos problemas de sueño, simplemente el temor, la preocupación de contagiarnos, las pérdidas en todos sentidos, económicas, la pérdida de contacto social, familiar, la disminución de todas nuestras actividades de movilidad, la disminución física, todo esto llevó a modificar los horarios para dormir, muchas personas justo a la hora de dormir llevan estas preocupaciones, estos temores, lo que da origen al principal síntoma de insomnio que es y algo de todos los grupos de edad no es privativo de ninguno en particular, a todos nos está pasando esto, si recordamos querida Janet que despertamos varias veces en la noche, esto es normal, hoy muchas personas cada que despiertan vuelven a pensar en esos problemas, no lo pueden controlar, en esas preocupaciones y en esos temores, creando así un aumento en el segundo síntoma de insomnio que se llama continuidad, debemos volver a dormir después de un despertar por la razón que sea y hoy a muchas personas les está costando mucho trabajo volver a conciliar el sueño, por si estas dos cosas fueran poco, al soñar, nuestros sueños se ven matizados por situaciones de contenido ansioso, soñamos que nos podemos contagiar, que estamos expuestos, que estamos en un lugar público sin la protección necesaria, muchas cosas que tienen que ver con esta misma, estos temores y preocupaciones dando lugar a sueños de contenido ansioso o bien también a pesadillas, por lo tanto el tiempo de dormir se ha acortado, entonces los casos de insomnio de inicio de continuidad de sueños de contenido ansioso de pesadillas de ansiedad han incrementado significativamente en las clínicas de sueño que atendemos todo esto bueno pues vemos un aumento claro en los casos de insomnio por estos motivos principalmente pero no todo para ahí hay otro factor importante del que hemos hablado el encierro la disminución de la movilidad la ansiedad provocó aumento en el consumo de sustancias en el consumo de alcohol en el consumo de alimentos se modificó esto y mucha gente subió de peso y si recuerdas y si recordamos todos el sobrepeso nos hace roncar los casos de ronquidos se han incrementado significativamente por el aumento de peso de muchas personas así como los casos de apnea de sueño que nos llevan a somnolencia durante el día y en el caso de los jóvenes adolescentes adultos jóvenes los trastornos del ritmo circadiano que también en algún momento hemos comentado en este espacio es decir el descuido la falta de horarios han hecho que muchas personas se acuesten después de la medianoche despasando su reloj biológico para el inicio de dormir como para despertar hay personas que siguen dormidas a esta hora que siguen acostadas en este momento entonces se altera ese reloj biológico generando cambios importantes en la expresión del sueño y sobre todo en la calidad del dormir recordemos que los que duermen de día como muchas personas que siguen a esta hora el sueño con luz de día no tiene la misma función profundidad ni la misma calidad que tiene el sueño nocturno todo esto lo estamos viendo con mayor frecuencia como resultado de estos cambios que nos ha tocado vivir en los últimos meses pero necesitamos corregir doctor porque así nos podemos estar y pensamos que está bien pues es que yo a esa hora duermo y siento que descanso pero no están descansando por eso es importante escuchar al especialista en trastornos del sueño darnos cuenta que si no le ponemos orden a muchos nos critican doctor y te voy a decir mi caso hay gente que me dice Janet ¿cómo es posible que en sábado y domingo también te despiertes temprano? pues sí me despierto temprano y entonces me critican muchísimo porque yo he sido madrugadora siempre claro en la noche a buena hora temprano diez y media de la noche ya lo que tengo es ganas de dormir pero despierto temprano pero incluso cuando he estado de vacaciones incluso sábado y domingo no me despierto más allá doctor de las siete y media de la mañana y mucha gente dice lo mismo que yo estamos mal o estamos bien realmente tenemos ya sintonizado nuestro horario aunque digas quiero descansar más tiempo pues tal vez ya dormiste bien y te sientes bien ¿no? sí claro esa es una práctica que también debemos considerar en el otro tema que trataremos del dormir en las vacaciones porque es justo lo que muchas personas en fin de semana hacen tratan de recuperar el tiempo que no durmieron en la semana y creen que pasando mucho tiempo en cama lo van a recuperar y entonces en el fin de semana es donde se inician estas alteraciones del ritmo circadiano teniendo dificultad para acostarse el domingo a buena hora y para levantarse el lunes también a horas adecuadas lo que tú haces y muchas personas también es una buena recomendación para que el reloj biológico sea fijo sea estable si tú te acuestas y te levantas a la misma hora incluyendo los fines de semana tienes buena calidad de sueño si haces lo contrario se mueve el reloj biológico y afecta la calidad del dormir es una práctica muy común y es uno de los cuidados que debemos tener ahora en vacaciones exactamente entonces insistiremos aunque le caigamos mal a algunas personas insistiremos en que hay que tratar de mantener ese ritmo yo lo veo con los animalitos no todos pero muchos van y despiertan a sus dueños y le dicen ya me toca es mi hora de salir y dice ay este perrito ya me está pidiendo que lo lleve porque siempre lo saco a las 7 de la mañana y estoy es sábado es domingo pues el perrito va y pide esa salida a la misma hora son más abusados ¿no? que nosotros doctor Reyes Aro bueno es que también tienen ritmos es un ejemplo que también su ritmo está sincronizado con el tuyo entonces ese ritmo ayuda mucho tener algo que hacer a sincronizar también nuestros ritmos así que en el caso de las mascotas se convierten en algo útil para mantener estos ritmos en forma adecuada aún los fines de semana claro exactamente seguiremos después de un corte con el doctor Reyes Aro Valencia estoy feliz de contar con su colaboración como siempre te recomiendo que entres a la página institutomexicanodesueno.com.mx institutomexicanodesueno.com.mx y para quienes me están pidiendo el teléfono del doctor Reyes Aro Valencia ahí les dejo el 5541-732160 5541-732160 y les doy otro 554623-6816 digan que son radioescuchas del programa La Mujer Actual vamos al corte regresamos con los trastornos del sueño y las vacaciones aunque no lo creas estamos en vacaciones de verano volvemos En La Mujer Actual estamos aprendiendo al lado de los mejores especialistas aclara tus dudas 5551-663405 y 800-800-1470 Seguimos aquí en La Mujer Actual con el doctor Reyes Aro Valencia director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño para las personas que me están preguntando que por favor le diga yo al doctor si está dando consultas normales es decir los horarios en el instituto o demás porque algunas personas justamente por vacaciones que salen con todos los cuidados desde su ciudad y vienen a la Ciudad de México y quieren ser vistas por el doctor Reyes Aro Valencia y todo el equipo del instituto quieren saber si pueden hacer cita tú estás trabajando normal doctor cómo estás estás nada más separando me imagino entre paciente y paciente y demás así es sí somos un grupo de especialistas que desde expertos en niños hasta expertos en adultos mayores entonces sí nos turnamos cuidando todos los aspectos que tienen que cuidarse durante la pandemia citas programadas sin acumulación de personas en la sala de espera entonces mediante guardias estamos atendiendo puntualmente a la mitad de la capacidad como exigen estos tiempos para cuidarnos todos cuidar a nuestros pacientes cuidarnos nosotros las instalaciones todo debidamente sanitizado y eso hace que lo que comentábamos el aumento que hemos tenido de casos aún con la capacidad disminuida estemos llenos prácticamente ante eso pero sí estamos atendiendo están atendiendo y ustedes por favor sigan los protocolos pero no se desatiendan que no sea el COVID insisto y lo digo en todas las especialidades que no sea el miedo a un contagio si sigues todas las medidas seguramente irás y regresarás bien nada más que no sea ese miedo el que te impida atender una situación tan importante como esta una persona con trastornos del sueño que no atiende empieza con trastornos también mentales o sea se empieza a hacer como un un círculo terrible doctor empezamos a estar quizá hoy hablábamos de violencia con Tere Vale empezamos a estar más nerviosos empezamos a tener unas actitudes nada deseables ¿no? sí claro recordemos que entre las funciones del dormir está logrado el equilibrio el equilibrio funcional entre cada órgano de nuestro cuerpo y el maravilloso maestro de todo esto que es el cerebro entonces si no dormimos bien no se recupera nuestro cuerpo ni el cerebro y esta condición nos hace muy vulnerables al estrés a la ansiedad a la irritabilidad a la agresividad entonces es otro de los factores que nos explica porque en este encierro estamos siendo más agresivos claro tiene mucho que ver con la manera en que estamos durmiendo por eso la importancia de ser atendidos correctamente aquí el doctor nos está dando varias ideas de cómo poder detectar que traemos ya un trastorno del sueño que debe ser atendido por un especialista tal vez si tú has brincado alguna de estas cosas diciendo al rato se me pasa no pasa nada no, sí pasa y lo mejor es buscar atención profesional seguimos con este tema de los trastornos del sueño y las vacaciones doctor Reyes Aro Valencia sí, bueno pues es que en condiciones naturales en las vacaciones dormimos diferente somos muy permisivos con nuestro cuerpo con los niños con toda la familia nos flexibilizamos mucho y esto se considera natural pero debemos tener cuidado en no irnos al extremo justo el tiempo que duermes en vacaciones Janet es el tiempo que tu cuerpo requiere mucha gente se maravilla porque estoy despertando a las nueve si normalmente me despierto a las seis porque justo es lo que tu cuerpo requiere es el mejor indicador y nos alejamos mucho de ese tiempo entonces hoy pues las nuevas tecnologías en información el entretenimiento porque también se ha reducido y hay recomendación de que no viajes a menos que sea estrictamente necesario entonces eso también se ha modificado la mayoría y esperamos que así sea es lo deseable permanezcan en casa en estas vacaciones entonces pues ves más televisión más entretenimiento juegas más ves más series interactúas más dentro de la casa y entonces eso reduce el tiempo que le dedicas al dormir y desfasa los horarios de sueño que es lo que comentamos les pasa a muchos jóvenes y a niños en las vacaciones está bien celo las recomendaciones vigila la cantidad de sueño que requieren tus hijos dependiendo de la edad y permíteles desplazar su horario no más de dos horas quiere decir que si lo dormías a las nueve hoy máximo tienen chance de dormirse a las once de la noche y la recomendación para levantarse es la misma si hoy por alguna razón todos nos acostamos después de la medianoche cosa permitida en vacaciones mañana no hay que levantarnos a las doce del día hay que restringir el tiempo hay que levantarnos temprano a la hora acordada para que el día siguiente no se desfase el reloj y te vuelvas a acostar muy tarde y también evitar el descanso diurno es muy importante en las vacaciones si te acostaste tarde te levantaste temprano no hagas siesta eso va a reforzar la expresión del sueño nocturno son los descuiditos que nos llevamos en vacaciones y que al final cuando tenemos que volver a las actividades nos cuesta tanto volver a tomar el ritmo de descanso pues sí pero aquí dice Lucy tiene razón cuando quiero despertar a mis hijos me mandan muy lejos dice estamos de vacaciones me gritan y entonces cómo convencerlos yo creo que dándoles información doctor porque tú llegas y le dices mi amor ya está el desayuno mamá estoy de vacaciones no me estés levantando a esta hora se durmió como tú dices a las 12 de la noche bueno ya son las 9 de la mañana vamos arriba cómo los convences yo digo así si no tenemos un ritmo correcto después va a ser mucho más complicado se habla de que los niños regresarán al colegio y si no seguirán tomando sus clases también con un horario determinado en la pantalla como lo han venido haciendo y ya deben estar arreglados ya deben estar desayunados va a ser un martirio como siempre decimos doctor si no cuidamos este reloj que debe ser pues de veras es un tesoro que si tú dejas que se muevan las manecillas en tu reloj interior después va a ser muy complicado regresarlo para los buenos hábitos esto es lo que se llama higiene del sueño así es sí justo Yaner es muy importante esto hay que decirle a Lucy que justo hay que vigilar la hora en que estamos siendo permisivos con nuestros hijos y ajustarnos a los tiempos actuales una manera sencilla de hacerles entender siempre a los niños y adolescentes de la importancia del dormir es que crecemos dormidos producimos la hormona del crecimiento en esos momentos de la vida en grandes cantidades en una etapa de sueño profundo por lo tanto esto a cualquier niño le interesa si no duermes bien estás afectando tu desarrollo físico y mental vas a ser mejor alumno mejor chico mejor persona mejor niña si duermes el tiempo que tu cuerpo requiere y el otro aspecto que hoy sumamos a la explicación para que nos entiendan la importancia del dormir es que el sistema inmune del que se habla ahora tanto se refuerza justo en el sueño profundo si duermes poco vas a estar débil ante los embates de la condición de pandemia que hoy a todos nos está afectando entonces dormir bien te fortalece es un escudo natural y si cuidamos ese escudo lo desarrollamos a partir de un buen dormir nos lo van a entender perfectamente entonces esta explicación junto con si dijimos iniciamos es natural somos permisivos y está bien solo no hay que dejarlos que lo hagan a libre voluntad porque entonces es real si se afectan si se enferman más y no la pasan muy bien en las vacaciones solo hay que tener estos cuidados es de lo que hay que hablarles y yo creo que hablando se entiende la gente cuando lo explicas así y dicho porque lo escuché en el programa porque lo dijo el doctor Requesaro que es una autoridad en la materia después regresar al reloj que debemos tener es muy complicado más vale entonces evitar los excesos me duermo muy tarde me levanto muy tarde que otras cosas tú bueno tú cuidas muchas cosas nos hablas de alimentación todo eso aprendemos cuando vamos al Instituto Mexicano del Sueño que ceno que estoy acostumbrado a cenar a veces lo que ceno obstruye mi buen dormir obstaculiza sí sí claro y volviendo al asunto de lo permisivo que somos en vacaciones bueno tu reloj biológico coordina no solo el descanso también la alimentación también tu nivel de energía tu estado de alerta por lo tanto se mueven los horarios de alimentación si te levantaste tarde y entonces eso afecta la siguiente noche por lo tanto hay que cuidar que en la noche evitar grasas e irritantes y que sea el alimento más ligero del día con lo cual la función digestiva será ligera y te permitirá un mejor dormir porque esa es otra de las cosas que debemos tener cuidado si descuidamos eso si les dejamos que se desvelen que se levanten tarde comerán diferente y eso les provoca sobrepeso que es otra de las cosas que les podemos explicar mucha relación entre el dormir la alimentación y la actividad física nos lleva a la siguiente recomendación además de cuidar la alimentación los horarios de sueño procurar movernos un poco aún encerrados en casa los videojuegos están bien parte de la negociación pero hay que movernos de acuerdo como podamos y siempre es posible hacerlo aún en encierro aún en vacaciones domiciliarias exactamente y ante cualquier situación ya más compleja buscar la ayuda especializada de quien forma este este instituto mexicano del sueño que es el doctor Reyes Aro Valencia que tiene diferentes especialidades ahí mismo en el instituto para ayudarnos a tener una una un sueño confortable en cualquier etapa de la vida se puede lograr yo he visto niños en el instituto que son atendidos por el doctor y cambia la vida de toda la familia un niño que no duerme bien trastorna a toda la familia incluso desde bebé ¿verdad doctor? así es sí hay trastornos de sueño a lo largo de la vida cuando algo anda mal con el dormir no hay que dejarlo pasar hay que atenderlo oportunamente porque hoy todos los trastornos de sueño cualquiera que sea su manifestación en cualquier momento de la vida tienen solución y dormir es vivir hay que arreglar cualquier problema con el dormir dormir es vivir gracias doctor Reyes Aro Valencia te buscamos pronto siempre me gusta que colabores con este programa La Mujer Actual recuerden institutomexicanodesueno.com.mx y les dejo un número telefónico nuevamente repito 5541-73-2160 te mando un abrazo doctor Reyes cuídate lo mismo a dormir bien en estas vacaciones un abrazo y muchas gracias por la oportunidad te queremos Reyes gracias me voy al corte esto es La Mujer Actual comparte la información si nos está siguiendo en Facebook Live aparte de que le des dedo pulgar arriba comparte lo que acaba de decir el doctor Reyes Aro con toda tu familia y con tus amigos seguimos en La Mujer Actual te llevamos por un viaje al pasado en La Máquina del Tiempo un día como hoy pero del año 1923 es asesinado en Parral, Chihuahua el militar mexicano Doroteo Arango Pancho Villa uno de los jefes de la Revolución Mexicana reconocido como un ícono popular cuya actuación militar fue decisiva para derrotar el régimen de Victoriano Huerta 1937 muere el ingeniero italiano Guglielmo Marconi considerado uno de los más destacados impulsores de la radiotransmisión a larga distancia por el establecimiento de la Ley de Marconi así como el padre del telégrafo inalámbrico ganador del premio Nobel de Física 1909 1947 nace en Jalisco el guitarrista mexicano Carlos Santana considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos en 1966 fundó la Santana Blues Band pionera en fusionar la música latina con el rock entre sus éxitos destacan Black Magic Woman y Oye Cómo Va 1955 muere el actor director y compositor mexicano Joaquín Pardaví considerado uno de los mejores exponentes del séptimo arte de la época de oro del cine mexicano recordado por los filmes México de mis recuerdos y el casto Susanito entre muchos otros 1969 el programa espacial Apolo 11 realizó su alunizaje de forma exitosa los astronautas Neil Armstrong y Edwin Buzz Aldrin se convirtieron en los primeros hombres en pisar la luna las famosas palabras este es un pequeño paso para el hombre un gran salto para la humanidad fueron escuchadas por millones de personas en todo el mundo regresamos al 2021 con Janet Arceo y La Mujer Actual aquí estamos transmitiendo en vivo nuestro programa La Mujer Actual como todos los días gracias Alejandro por las efemérides de hoy y gracias también a todos ustedes por sus comentarios me encanta efectivamente lo que nos dice el público estábamos hablando de los trastornos del sueño y me decía muy muy bien Estelita Carmona el sueño no se recupera dice aunque se duerma de más no el sueño que no se durmió que no se descansó imposible recuperarlo por eso hay que procurar hacerlo todos los días nos manda saludos Estela Carmona nos manda saludos Gina Hernández dice hola lindo día Janet Ana Laura Reyes Flores pasando lista desde Oaxaca Judito Peirón Hunda dice un abrazo gracias mi Judit preciosa qué gusto saber que estás en sintonía con la mujer actual bueno pues ahora para todos aquellos que dicen y de dónde agarro motivación si todo lo que oigo en las noticias y todo lo que me dice la gente con la que hablo por teléfono al revés lejos de terminar acá con el ánimo al 100 lo poquito que había yo levantado en la mañana de ánimo se me cae porque de dónde agarro motivación y es cierto si escuchas las noticias son muy fuertes son terribles pero yo creo que somos más que los problemas yo creo que somos más que las situaciones de afuera lo que está acá adentro soy yo y yo tengo que regular muchas cosas en fin conozco a una persona que ustedes también han escuchado en este programa la mujer actual y es uno de nuestros coach y ya está haciendo caras aquí en el facebook live lo veo muy peinado el día de hoy muy loco Jorge Cuevas este escritor el hombre que nos invita a crear jugando este hombre que ha creado cualquier cantidad de historias interesantes si que está siendo la seña de que muy loco afortunadamente este mundo tiene que ser de los locos mi querido Jorge Cuevas y te veo con mucha alegría te mando un abrazo y me encanta que estés en la siguiente página de esta revista familiar por excelencia Jorge Cuevas desde Guadalajara en la mujer actual hola que onda Yaneth vamos trastornando el sueño este una de eso se trata o sea tú ahorita te hablabas de no trastornar el sueño y ya vengo yo a invitarlos a trastornar el sueño fíjate una técnica muy padre de automotivación es trastornar nuestros sueños entonces vamos a imaginarnos yo ahorita de hecho fíjate que me dijeron que estaba en 2021 pero yo creo que ustedes están en un error yo estoy en el 2026 en este momento fíjate que vivo en un pueblito todas las mañanas salgo a correr con mi perro a 3000 metros de altura corremos muy bien tengo 48 años ya nadie me siento muy bien entonces la verdad es que me gusta mucho y además fíjate que migré al género del terror ahora que me vine a vivir a este pueblito paso por una ordeña y siempre me imagino que el ordeñador es un asesino serial entonces me puse a hacer una novela sobre cómo ese ordeñador mataba a todos los del pueblo incluyendo a mí que soy otro personaje y de esa manera me voy motivando todos los días lo que te quiero decir desde este 2026 desde el que me comunico contigo es que cada quien tenemos una estrategia para motivarnos yo cuando vivía en el 2021 cuando andaban en ese cotorreo de la pandemia que decían que había muchas malas noticias pero también eso decían en la época de Jesucristo siempre se ha dicho lo mismo una de las maneras en las que yo me automotivaba era pensando en este tiempo en el que hoy estoy en el 2026 entiendo cada persona tiene que encontrar la forma de automotivarse porque nadie lo va a hacer por nosotros mismos es curioso que yo me motive pensando que el señor de la ordeña pudiese ser un asesino serial y que eso me motiva a cambiar el género en el que escribo porque creemos que estar motivados es estar positivo pero espérame o sea cada quien encuentra una forma distinta de motivarse a lo mejor a mí escribir una historia de terror podría motivarme tengo que encontrar la forma porque motivarse viene de motor de instalarme un motor para la vida y el motor que me instalo pues ahora sí que es personalizado es hiper personalizado customizado y ese es el problema que a veces queremos que las personas se motiven a nuestro estilo entonces llega Yanet un día agüitada y yo le digo no Yanet no te preocupes la vida es hermosa es maravillosa dice Yanet ni papas o sea no yo necesito desahogarme mi George porque ahorita es lo que necesito para motivarme o sea a veces hasta esos paradigmas hay que romper perdón te saludo aquí desde el 2026 mi querida Yanet está buenísimo es genial lo que estás haciendo o sea es volver al futuro porque es un ejercicio que tú nos has marcado me acuerdo la ocasión anterior en que viniste en que hablabas de la más allá de la visualización es ponerte realmente hacer un ejercicio que te haga ver adelante que te haga ver pero ver oler sentir escribir incluso cómo te quieres ver dentro de cuatro años cómo te quieres ver dentro de cinco años cómo quieres y empezar a vivirlo a sentirlo a palparlo no sé si llegué a ese lugar pero el futuro es uno de los mejores elementos para automotivarme entonces evidentemente puedo ir al futuro y encontrar recursos en el futuro también puedo ir al pasado porque te podría decir que ahorita si me metes en esa es la de esa es la de Indiana Jones perdón me equivoqué discúlpame me falló me falló pero fuerte y regresamos pero si ahorita me voy al pasado y recuerdo aquella vez en que estuvimos en el Palacio de Minerías y que estuve dando una conferencia yo le pongo el tema yo le pongo ¿No te gusta esa para lo que estás platicando? ¿Hace cuántos años que te conocí, que te vi ahí en el Palo Seminería? Unos diez años, Janet. Y si yo voy a esos diez años y me conecto, o doce, o no sé cuántos, y recuerdo que ese día comimos escamoles en el restaurante de un lado y recuerdo los taquitos de escamol con guacamole, ese recuerdo también me puede automotivar. O sea, el tema es que, dice Michael Hall, que tú te tienes que convertir en el director de cine de la película de tu vida y de lo único que tengo control es de lo que pasa en mi cabeza. Mira, yo a veces voy corriendo y ya voy, por ejemplo, este fin de semana tuve una carrera en el campo, en el cerro, y yo pensaba en unas costillas. Entonces era subir a tres mil metros la última parte de la carrera, me ponía en mi película mental unas costillas que me iba a comer. Entonces entendí por qué el hongo corre cuando hay un hueso enfrente. Cada uno de nosotros tiene que ser dueño de su propia película. Y eso se entrena. Y yo eso es a lo que quiero invitar a las personas que hoy nos ven en La Mujer Actual. Más allá de las noticias, más allá de la desesperanza, está el control de la película mental. Sí, esta es la segunda parte del tema que iniciaste hace algunas semanas, que tiene que ver justamente con eso, la película que me cuento, la película que ahora me doy cuenta que a lo mejor es al revés, en lugar de motivarme, me deprime, porque solamente recuerdo las cosas feas y pienso que el futuro está espantoso. Entonces, bueno, puedo cambiar el chip, puedo trabajar mentalmente conmigo, cambiar esos pensamientos y vas a ver cómo cambia tu estado de ánimo. Pero dijiste tú claramente, sentirlo, vivirlo, olerlo, palparlo, darlo por hecho. Y desde un futuro apocalíptico, Janet, también puedo pensar, bueno, pues a mí me gustaría que en esta parte, si el mundo se nos acaba en dos años, pues yo quiero vivirlo de manera épica. O sea, también las tragedias griegas motivan. O sea, en serio. Y no digo que esto vaya a ser así, pero a lo que voy es a que no es un tema de evadir lo que vemos, simplemente es de cómo le doy sentido. Que esa sería la segunda parte, de cómo Víctor Franco podía estar motivado en un campo de concentración. Entonces, bueno, pues porque él pensaba que él quería escribir las tragedias que vivió y ayudarnos a otros a través de esas tragedias a encontrarle sentido a nuestra vida. O sea, no tiene que ser bonito, porque la belleza está en todos lados, o sea, está en la fealda. Ay, cómo te veo. Pero a ver, no está buenísimo. Lo que pasa es que tú ya eres una mente entrenada. Si yo empiezo a verlo terrible, me sigo terrible y me deprimo. O sea, tú eres una mente entrenada. Víctor Franco, la logoterapia, ya tenía, estaba trabajando en ese sentido. Pero hay mucha gente que si lo vemos desastroso, nos seguimos en el desastre y no le encontramos allá adelante lo padre. Pero por el paradigma, porque nos enseñaron, para no decir, no meter goles, ciertas compañías que todos los cuentos tenían que tener final feliz. Pero la belleza está en que ya creo que ya se nos va a acabar el tiempo, pero la belleza te la dejó. ¿Estabas hablando de Disney? ¿Estabas hablando de Disney? No quería decir, claro, pues es que nos enseñaron... Ahí empieza el cuento, cuando se casa la princesa y no era el adecuado. Regresamos. Esa no era, ¿verdad? Esa no era, vámonos al futuro. Estamos trabajando hoy con Jorge Cuevas, la automotivación. Y cómo, si el mundo no me motiva, si no encuentro cosas allá afuera que me motiven, entonces yo vivo deprimido, vivo amargado. Y eso es lo que no solamente vivo, sino es lo que transmito a la gente con la que convivo, a mi familia. Y pues está terrible. Creo yo que Jorge nos está dando la pauta para cambiar realmente el chip. Jorge, está bueno y no está complicado, ¿eh? Es que hay que desprogramar el chip. Hay que desprogramar el chip de que la vida tiene que ser como los cuentos de la empresa que tú señalaste, que por cierto nos echó a perder Star Wars. Entonces, y en ese sentido, lo que hay que pensar es que la vida es como es. Entonces, si estoy en un mundo apocalíptico, lo que me tengo que preguntar es, ¿yo qué aporto? ¿Yo qué puedo agregar desde donde estoy? Y entonces ver que estoy en una aventura y aquí sí ya entraría Indiana Jones. ¡Tarán, tán! Ahí sí, ahí sí. Porque lo que hay es que cambiar el género. ¿Cuál es mi rol? ¿Cuántas personas tú no ves que se les han muerto seres queridos de cáncer, de COVID, de situaciones muy difíciles? Y tú dices, ¿cómo le hacen? Pues porque entienden, ahora a mí me toca acompañar a otros, me toca mi función desde ahí. Y no es necesariamente que lo hagan desde la alegría, pero sí desde la motivación. ¿Y qué nos da motivación? Saber que tenemos una función. Saber que tenemos algo que aportar. Todavía más que la alegría, porque la alegría es momentánea. La alegría no es permanente. Y es hermoso cuando llega, pero también es hermoso el dolor, es poético. El tema es que uno encuentre, claro, el dolor es poético. El tema es que uno encuentre cuál es su rol en este momento, en lo que está, y que en esa historia sientas cómo te toca agregar algo y siempre sentirás motivación cuando tú puedes ayudar, cuando puedes aportar, cuando puedes experimentar. Pero tenemos que romper el paradigma de que felicidad es que todo esté lindo y bonito y maravilloso, porque eso no es belleza, no es la historia. Y creo que eso lo transforma. Hoy van a hablar de Pancho Villa ustedes. Bueno, pues a veces alguien tiene un rol en la vida que no es el que le hubiera gustado, pero a lo mejor es un rol en el que agregó mucho, en el que aportó mucho. Y la pregunta siempre será, ¿cómo me cuento la historia de lo que estoy viviendo a mí mismo? Y si encuentro una buena manera de contármela, a mí ya le dice, oye, me tocó una situación muy difícil en mi familia, pues si hay quien se cuenta la idea, pues quizá porque el universo, Dios o quien quiera, me dio la fuerza para enfrentarlo, órale, pues le voy entrando. Y todo esto, al final, nos diría Campbell, son mentiras, pero esas mentiras, si nos las contamos apegadas a una realidad, pues le dan sentido. Lo único que nos da motivación, Janet, es el sentido. Entonces, si yo digo, oye, este futuro podría tener sentido para mí, este pasado hace que yo tenga sentido, o encuentro mi función en el presente, entonces me empiezo a automotivar. No necesito que nadie venga a motivarme, es cosa de que yo le busque y obviamente de que cambie la programación. Ahorita lo decías, Janet, decías, tú estás entrenado, yo no sé si yo estoy entrenado, pero sé que muchas personas están entrenadas para sufrir, para no soportar lo que está pasando, porque los entrenaron para un mundo que no existe. Completamente. No, pero ¿cómo que no existe? Si cuando te cuentan su historia, dices, pero si es que les ha pasado tal y tal y tal y tal y tal, te cuentan sus tragedias, pero en algunos se suman demasiadas tragedias y dice uno, bueno, pues, y uno mismo dice, lo entiendo, claro, por eso está como está, por eso es como es. Y no, y la tragedia existe y es dolorosa, pero incluso la tragedia griega son historias épicas que terminan mal, pero que son hermosas también de contar, claro, o sea, este domingo que no nos fue tan bien el resultado de la carrera de Cien Amigos, que hay carreras que el que no te vaya también es tu carrera épica, diste todo, moriste en la raya y no lo lograste y también está padre, también es un aprendizaje. Pero no te amargaste, ¿ves? ¿Ves? Ahí está la diferencia. En el que no la ganó y entonces... Pero me enchilé como dos horas, y es parte de la vida y lo va, claro, en lo que lo va, claro, estaba yo, ¿por qué no corrí como yo quisiera, no? ¿Por qué me andaba ahogando, etcétera? Ah, bueno, pues, este, a mejorar a la que sigue, o sea, esa es la vida, ¿no? Es para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. El paradigma que hay que quitarnos es que solo debería de estar aquí, porque lo único que es parejito es cuando el, tu gráfico del corazón dice que ya te moriste. Ahí sí ya es parejito, pero la vida es así, como cuando el corazón... De retos, 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 retos. De movimiento, de bajada, de subida, unas en tus manos y otras que tú no la pediste. A ver, ¿tú pediste el COVID? No, ese cayó solo. Sí, sí. Entonces, a fin de cuentas lo vamos asimilando la que le llaman la nueva realidad, pero pues en realidad la nueva realidad siempre ha sido, siempre ha habido nuevas realidades y lo que ya nos va pasando es que ahí ya las cosas no son como eran, pues no, ni lo serán. Y somos testigos de una parte de la historia que tan trágica como otras, haya habido años mucho peores que 2020 y 2021, pero mucho peores. Lo que pasa es que no nos acordamos. Luego se nos olvidan. No, no, bueno, pues es histórico. Basta con darle una revisadita a esa historia, pero como no lo viviste, pues digo, lo lees y dices, ah, qué fuerte, pero ya. Pero esto que estamos viviendo, que nadie se imaginaba que en este pleno siglo XXI donde creíamos que todo se podía solucionar fácilmente porque la ciencia ha avanzado tanto, porque, bueno, y estamos recordando el hombre en la luna, un día como hoy, el hombre pisó la luna por primera vez, entonces, bueno, cuando hay tanto, el hombre se siente el dueño de todo, ¿qué nos puede pasar que nos detenga? Pues mira, ahí está. Bueno, y eso también es belleza. Insisto, es que uno puede ver desde qué está bien o qué está mal, pero también lo puedes ver desde la belleza. Y si tú piensas en la narrativa, en la poesía, pues la belleza, esto que te voy a decir es medio raro, no necesariamente es que todo esté bonito, la belleza de una historia también es eso, que nos sorprenda el mundo cuando menos nos lo esperábamos y que nos sorprenden nuestros planes y que nos eche a perder nuestros planes para poner en reto nuestra flexibilidad y nuestra capacidad de adaptarnos, de ver lo distinto y de poder disfrutar de una comida en el mejor restaurante o de en la esquina echarte una torta de tamal con lo que te alcanzó y te tocó la mitad y disfrutarla como si fuera el mejor corte. Frijolitos en casa y es lo que hay, pues bueno, frijolitos en casa, pero no frijolitos amargados, porque hay gente que puede tener, no sé, la comida que cada quien piense que es la más sabrosa, allá en Guadalajara una buena birria y estar amargado y decir qué fe está. Claro, pero eso es un tema de no procesar el asunto, pero insisto, se va a amargar quien tiene expectativas irreales, entonces una expectativa irreal es pretender que el mundo sea como a mí me vinieron las caricaturas que iba a ser, entonces ese es el punto ahí. Entonces, ¿dónde empieza el cuento cuando se acaba este de la niña que limpiaba el piso y no sé qué y luego se encontró al príncipe y el príncipe se enamoró de ella yo no creo que cuando salió el fin ahí hubiera acabado la historia, ahí empezó la tragedia. La princesa, si la princesa que le encontraron el zapato se la pasó así, el problema es que acabaría en una apatía y en una depresión por el aburrimiento de una relación de pareja eterna, sí, algo que hace hermosa la relación de pareja son los pleitos y malas reconciliaciones. Esos picos de los que hablabas hace un momento, porque así es. Y obviamente y el aprender a manejarlos aunque en el momento nos parezca que no. Por eso creo que cuando uno ve una película, lee un libro, ve una serie, darte cuenta que lo que hace entretenida la vida son los picos. Si no, no lo verías, te duermes. O sea, una película costumbrista que nada más estás viendo cómo se sirve en la comida y qué pasaba. Sin conflicto no hay historia. Sin conflicto tampoco hay historia en nuestra vida. O sea, comemos del conflicto, Janet. Ahora, ¿por qué? Porque somos humanos, ¿no? Ahora sí que diría Yuval, no dioses, ¿no? Entonces ya, ya, eso, y entonces estamos bien sonsos, pero aceptar nuestras sonses es parte de la belleza de la vida. Estamos bellamente sonsos, soquetes, nos preocupamos por tonterías, este, así somos, nos alegramos por tonterías, lloramos de alegría, lloramos de tristeza y todo es parte de la vida. Creo que el mensaje de ahora fue no son dioses, bájenle tres rayitas a su testosterona. Híjole, eso estuvo muy bueno, el remate estuvo genial para que entonces logres encontrar allí la respuesta esa que nos hace falta para automotivarnos. Nelly Castillo Zamora, dice, gracias por tan valiosa información, Jorge. Mau, sárate, mi querido Mau, nos manda saludos desde Mérida, tan bonito Mérida, donde sea. ¿Cómo se me antojaría ahorita una cochinita pipí o un mondón guandalí? Unos salbutes, mi rey, ¿cómo te caerían? Un relleno negro, cállate, es que Mérida es el paraíso, ahí sí, los de Mérida no conocen de esto que hablamos porque ahí es el paraíso. Te quiero, Jorge, ¿cómo te sigue el público? Porque de esto que nos está hablando Jorge, ya es todo lo que viene en tus nuevos talleres y todo, ¿verdad? ¿Cuándo arrancas? Ayer arrancamos la narración de tu futuro. Me pueden seguir en redes como el Jorge, ya sabes que tienes amigo cholo, entonces yo soy el Jorge Cuevas, carnal. Entonces, el Jorge Cuevas en Facebook, carnal, el Jorge Cuevas en Insta, ahí me siguen y por supuesto estoy abriendo nuevos cursos y además, pues viene con todo mi nuevo libro para finales de año, así que mi nuevo libro sobre el infierno, creo que les va a gustar. Yo lo sé, va a estar buenísimo. Sigan a Jorge, lean a Jorge y me imagino que vas a estar muy pegadito a todos los deportes ahora que arranquen allá en Japón todas las justas, ¿no? de verano. Pues mira, ya sabes que yo voy a andar como soy Cholín, voy a andar con Tokio viendo qué rollo con estas cosas, ¿no? Ahí la voy a llevar. No, soy un amante pero de la historia de esta justa que a fin de cuentas me parece que el varón de, un día hay que hablar de eso, el varón de Cubertáin es el que rescató toda esta filosofía del espíritu de lo que sucedía en Olimpia, en la antigua Grecia y que está mucho más chido que las guerras de hoy en día. Completamente, sí es cierto. La decisión que tú tomaste de hacer un deporte, de competir contigo todos los días para mejorar tu rendimiento y la carrera, ¿cuántos años tiene, Jorge, que empezaste? Empecé hace 10 años, Janet, hace 10 años y tomé la decisión de que el deporte amateur, que ese es el espíritu, iba a tener la misma importancia que mi trabajo e incluso rechazo trabajo por entrenar todos los días y te podría decir que mi vida es otra en ese sentido. Te adoro, te adoro. Hay que platicar de esos juegos cuando quieras. ¿Cómo te siguen? ¿Cómo te siguen? Ah, pues que nomás le den follow. Ah, no, este, ahí está en el Jorge Cuevas, acuérdense, el Jorge Cuevas, el Jorge Cuevas en Facebook, el Jorge Cuevas en Instagram, ahí me encuentran más fácilmente y ahí van a ver en las locuras que andamos. Te queremos Jorge, gracias y hasta la próxima, gracias por automotivarnos, bye. Volvemos después del corte comercial, no se vayan. Escucha a Janet Arceo y la mujer actual las veces que quieras y a la hora que desees. Encuentra nuestro podcast en Spotify, iTunes y YouTube. Señoras y señores, vámonos hasta ese país en el que ahora están muy contentos por las las justas deportivas de verano. Este, me imagino que Tachito y su familia allá en en su querido Japón estarán ya muy preparados para que arranquen los juegos el próximo viernes, qué bueno, pero Tachito, aquí estamos en la cocina, aquí no hay de eso, aquí hay nada más, arroz y arroz y arroz. Es de la mujer actual, Tachito en la cocina, hola, Tachito, el simpático Tachito. Buenos, buenos días, mi ídolo de toda la vida se llama Janet Arceo, sesenta y tantos años de experiencia de radio, televisión y conductor, cantante de comercial de tres años que empezó de pasta de dientes, ese es más reyendo y actuar conductor de mejor conductor de México, Janet Arceo con Tachito y sección de cocina. Te quiero, Tachito, no sabes qué gusto me da que te hayas aventado mi currículum en menos de un minuto, me encanta verte, me encanta verte, ¿cómo estás Tachito? ¿Puedo presentar a radio? Obviamente, no digas pues no, Tachito, es una obligación para salir a programa de Janet Arceo con staff que se van a apoyar, muchas gracias, yo de ahí estoy animado para salir a su programa de mujer a actuar radio 1470 Radio Fórmula 1470 Muy bien, bien Tachito, oye, y recibimos muchos mensajes del día que estuviste en la televisión, el público te quiere, te quieren, te quieren Tachito, oye, entonces tienes que irte poniendo las pilas, siempre traes recetas muy ricas en la cocina, pero creo que hoy trajiste algo muy fácil de preparar y muy sabroso, ¿cómo se llama la receta de hoy Tachito? Hoy, omuretsu, no, omurais, 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 o sea, como tipo omuré arriba de arroz con una cama de huevo, ¿entiendes? Omurais, este arroz parecido, bueno, casi igual que arroz surito, pero chiste de hoy salsa de tomate Kach, más con salsa soya, ese es, arroz surito único, arroz surito con salsa soya sabor, pero salsa soya se combina con salsa de tomate, o sea, salsa Kach con salsa soya es combina a un sabor nunca ustedes lo van a probar, hoy van a aprender a ustedes para probar a nuevo sazón salsa ketchup más salsa soya, como ven muy bien Tachito, entonces esto se llama omurais, 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 es arroz, arroz, por eso omurais, omurais, oye Tachito, este, es importante que tomemos la lista de los ingredientes porque luego vamos a ir al procedimiento, ¿cómo vas decidiendo las recetas para este programa? Dices, a ver, algo que sea diferente porque el arroz, mira, para nosotros en México es o a la mexicana con jitomate, ¿no? O el arroz blanco con algunos, unos chilitos que luego le ponemos ahí unos serranitos y cuando mucho le pones unos chícharos, arroz verde porque le pones pimientos o le pones chile poblano, pero ustedes hacen cualquier cantidad de cosas con arroz, por ejemplo, estaba escuchando a uno de nuestros queridos amigos que están allá en tu país para las justas deportivas de verano y entonces en este año por los juegos y entonces decía, tenemos 15 minutos para ir por algo para comer y regresar y continuar decía el señor Burak pero pues es que allá en Japón Tachito en donde te paras en la estación del tren hay tienditas te metes y te compras un triangulito de arroz frío, frío pero está perfectamente compactado ese triangulito de arroz y puede tener adentro chamoy que puede tener adentro también salmón y te comes ese triángulo de arroz y es una delicia y te satisface te cae muy bien en cualquier momento del día usted es arroz todo el tiempo sí, sí o sea ese es el básico arroz como usted dice el triángulo ya exactamente en el tren tiene una casita vende el triángulo de arroz y se come con testito verde listo para subir otro tren ¿entiendes? ese es una cosa este estilo muy auténtico japonesa ese es muy auténtico se come rápido tomate y pum otro lado y otro lado como igual que aquí en aguas calientes cada esquina hay tacos de colores tacos de chicharrón tacos oiga oiga Tachito ¿qué quieres hoy? yo quiero chicharrón duro con arroz yo pongo puro arroz rajas con arroz chicharrón con arroz hígado con arroz oiga Tachito ¿por qué siempre pones arroz? porque yo costumbro de arroz oye Tachito pero luego dicen que el arroz es puro carbohidrato tú nunca has engordado Tachito tú siempre te has mantenido muy bien es que ustedes conocen el chicharrón de la sumo ¿verdad? grandota ah bueno obviamente ellos comen 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 duermen duermen obviamente y aparte un ejercicio muy fuerte se hacen la gordo pero rapidez que tienen ellos por ejercicio y yo según desde chiquita hasta ahorita yo como tacos de color con chicharrón con arroz pero poquito no como yo como uno y no como chicharrón tacos de color 10 tacos con sí no 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 te comes tantos algo pasó con la comunicación de Tachito que de repente lo dejé de escuchar algo pasó entonces el secreto está en la cantidad pero dejé de escucharlo ¿verdad? a ver Tachito dime hola ya regresaste ya regresaste muy bien a ver Tachito ¿qué necesitamos para el Omurice? hoy tenemos son 11 ingredientes te digo rapidito a ver si entiendes pronunciación yo digo usted va a decir yo digo hasta 5 usted va a decir a 6 a 11 vamos a empezar ingredientes cebolla 50 gramos erotito 50 gramos champiñón lata 40 gramos pimiento morrón 50 gramos pechuga de pollo 100 gramos 2 huevos empieza usted Janet 7 a 11 media cucharada de salsa de soya una y media cucharadas soperas de margarina dos cucharadas soperas de salsa catsup o salsa de tomate sal y pimienta lo necesario y una taza de arroz blanco cocido esos son todos los ingredientes esos son todos los ingredientes es como una persona es como una persona yo ya yo yo mandé a su producción sábado comí cómo está medida y todo yo sé mi mago de digo mano de mago a mago de mano nunca va a fallar pero yo yo domingo preparé tantos gramos de tanto y tanto yo mandé fotografía y video a su producción que ya saben cómo 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 está este platillo de una orden obviamente aquí dice 11 una taza de arroz blanco cocido es que ya o sea ya no cocemos o sea si quiere hacer una orden compramos a este empaque ya ya está listo con microondas eso el empaque que metes es eso es para una persona ese riquísimo arroz que nada más le desprendes tantito el celofán y lo metes al microondas y ya está eso lo venden en todos en todos absolutamente en todos los supermercados entonces la preparación después del corte comercial pero voy a repetir over rice 50 gramos de cebolla esa como bueno ya al rato la va a picar y todo 50 gramos de elotitos también picado estos son de lata verdad los elotitos donde venden enlatado hay de vidrio también pero yo compro enlatado un minuto 40 gramos de champiñones en lata pimiento morrón 100 gramos de pechuga de pollo 50 gramos de pimiento es que eso no pusiste son 50 gramos 100 gramos de pechuga de pollo 2 huevos media cucharada de salsa de soya una y media cucharada soperas de margarina dos cucharadas soperas de salsa catsup o de tomate sal y pimienta y una taza de arroz blanco cocido si quieren saber cómo se prepara Tachito en el siguiente bloque lo va a hacer aquí en el programa ya nos mandó primero la fotografía con todos los ingredientes por separado después nos mandó el video de cómo lo preparó el domingo y todo lo van a tener en nuestras redes sociales para que lo vean lo vayan siguiendo y Tachito nos va a dar la preparación aquí platicadito por radio en la mujer actual véanlo en facebook live aquí está Tachito muchas gracias 30 segundos Janet Arceo y Tachito sección de cocina mucho amor de parte de aguas calientes también desde Cuernavaca presenta Janet Arceo mejor actriz mejor conductor de república mexicana saludos ahora en japonés Tachito ándale en japonés Janet Arceo en japonés oye más bonito regresamos con Tanchito el simpático Tachito hola yo soy Alejandra Martínez Castillo especialista en liderazgo y emociones y voy a estar muy contenta de estar con ustedes el próximo miércoles 21 de julio en la mujer actual con mi queridísima Janet Arceo para hablar de liderazgo emociones y esta vez de nuestra capacidad de discernir nos escuchamos mañana con Alejandra Martínez Castillo también tendremos la oportunidad de empezar el programa al estilo de Margarita Chávez Margarita naturalmente es miércoles de Margarita estará también aquí el doctor Jaime Edelson Tichman que dice que a los niños ya no los hacen como antes dice el tema de mañana lo que le dijo el necio al sordo no bueno pues a ver cómo ponerse de acuerdo Ana y Gio estarán mañana en la mujer actual pensando en los niños que también en la mujer actual quieren tener algo especial bueno pues Mariana y Toño Muñiz los hijos de Marco Antonio Muñiz que son queridísimos para mí bueno pues Toño hace canciones hermosas y crearon a estos personajes justamente para acompañar a los más pequeños de casa así que Ana y Gio estarán aquí en el programa La Mujer Actual no se pierdan la transmisión los esperamos mañana de 10 a 12 aquí por 1470 La Mujer Actual estoy con el simpático Tachito y me encanta porque nos va a dar la preparación del Omurice a ver Tachito ¿qué vamos a hacer? vamos a obviamente vamos a tener a sartén sartén ¿verdad? juego juego para prender a gas y carientito así y obviamente antes todo ingredientes cortados cuadraditos ¿entiendes? o sea se voy a cuadraditos no tan chiquito cuadraditos o sea cuadraditos así chiquito así y cortado todo cebolla erotito champiñón sacando enlatado ahí ya no necesito porque viene de rebanadas pimienta cortar pechuga de pollo cortado ¿se entiende? así todo cortados y luego sartén cuando ya está calientito en una cuchara sopera a mantequilla ¿verdad? así está desbaratado y vamos a meter a primera a pollo obviamente pollo está crudo vamos a poner a pollo zancochando y luego ya tenemos verdura cortados ahí metemos a eso está frito frito un gas si es gas fuerte si es gas fuerte van a hacer no tiene que hacer un poquito fuego lento entonces ya está así y vamos a poner a sal pimienta a gusto pum pum y luego obviamente ya está a microondas calientado en arroz que venden super que ya está casi un minuto para ahí ya está caliente arroz ahí mismo ponemos adentro de sartén pum esa es medio pegada entonces debe de como espátula para que desbarate desbaratando desbaratando arroz o sea el arroz que sacamos quiere decir Tachito a ver si lo entendí sacar el arroz del microondas este que en 90 segundos está listo tal como sale del microondas lo volteas en el sartén donde hiciste todo lo primero pero sale como el masacote del arroz y hay que con una palita hay que irlo desbaratando sin que se bata pero irlo para que para que se combine con lo que ya teníamos en el sartén ok perfecto que bueno que entendiste Yaneta Arceo mi español muchas gracias pero a veces no entiende mi español yo vivo 46 años todavía no abro bien español pero mucha gente queja pero ya usted ya entendió que quiere decir que todo el mundo ya entendió entonces vamos a mover moviendo 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 ahora una cuchara no medio cuchara de salsa soya medio cuchara porque no quiero hacer muy salado si quiere gente salada échate una cuchara completita pero yo este domingo comí con medio cuchara de salsa soya bien frito 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 como hasta ahorita como arroz frito pero obviamente diferencia de aquí es voy a utilizar margarina o mantequilla no es aceite vegetal aquí mantequilla o margarina vamos a hasta último vamos a poner una cuchara completita de salsa casco adentro de sartén y mover ya ahora ya ahora es diferente de arroz jurito con ese sabor de salsa soya y casco ya van a dar otro que rico está entonces vamos a meter tomar salsa de quicham y jurito 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 cuando ya está obviamente vamos a apagar a gas vamos a buscar un tazón para meter ahí como dadito tazón así si servimos el arrocito al servir un prato de donde ponemos a pum que yo mandé las fotos ya saben pum y ahora tiene un prato ya tiene arroz frito con una morde de taza pum redondito así hasta ahí ahora vamos a buscar un sartén chiquito no sartén grande que hicimos ahorita sartén chiquito de así de diámetro de 20 centímetros de una sartén chiquito una taza con dos huevos batidos los batidos 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 en sartén chiquito que todavía sobra mantequilla ponemos adentro y esperamos calientito calientito bueno mi forma de ser es calientito porque quiero terminar repetido esto calientito sartén mantequilla obviamente cuando calientito mete humo humo de mantequilla no no entonces debe de estar más o menos tanteando no salga humo pero ya está bien ponemos a este huevo adentro del sartén pum redondo redondo o sea mover así rapidito ajá mover y mover mover ahí mover mover descansar mover y mover descansar entonces ya va a cocer no cocido cocido no como término tres cuartos que se coce entiendes y pum pagamos a gas ajá obviamente ese sartén de tebrón y arriba de arroz para colocarlo ahí va el huevo encima del arroz arriba de arriba como un volcán arriba de huevo arriba de volcán así como una montaña y hay todavía gas que sobra los niños me gusta gas y arriba de huevo ponemos a ponemos a marca de corazoncitos flechas o sea ponemos a gas arriba ya está listo está para mezclar con huevo y con arroz juntos para comer con cucharitas yo mandé video qué rico quedó esto por favor los gente que escucha el día de este momento váyase a su pero comprar arroz estos ingredientes para que prepare sus hijos sus maridos sus novios y verdad para hacer si quiere hacer doble obviamente aumenta doble de cantidad exactamente el doble de la cantidad oye Tachito a ver el homurice ustedes lo comen pues es que mira ya tiene las verduras tiene el arroz lleva dos huevos dos huevos oye este ya es un plato fuerte ya no tiene necesidad de ninguna otra cosa o qué tiene tiene mucha hambre cuando desperta en la mañana quiero algo dos huevos y todo no hoy voy a hacer ingrediente de Tachito lleva con dos huevos verduras y arroz y todo rapidito ay que mi amor rápido que sí Tachito me enseñó que para hacer rapidito ya está o ahora de comida mucha hambre pero medio afrojera para ir a super para no cuando usted abre tiene pimienta este es esto ok con salsa caspo arriba con dos huevitas a ver los niños que cuando regrese de escuela mamá tengo mucha mucha hambre quiero aquí está ese es su homurice homurice Tachito riquísimo un día un día de esto voy a preparar la casa de Janet Arceo invitamos a todos equipos yo preparo para que comen homurice de Tachito bueno también me invita yo voy a preparar y todo ya Tachito ya Tachito va a cocinar pero Tachito ya dijo que a mi casa y todos así que disfrutaremos en cualquier momento Tachito hace mucho que no te veo es que con la pandemia ha sido imposible volvernos a encontrar pero que tal ahora que te tengo muy seguido en el programa gracias a la tecnología aquí está Tachito y él como toda la gente allá en Japón pues también estando en Japón viendo todas las justas de 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 los juegos desde su casa porque nadie puede salir Tachito por la cuestión de de la pandemia no esos son los juegos diferentes a todo lo anterior todo lo que hemos vivido antes exactamente primera vez que va a pasar a esta situación pero los deportistas van a echar muchas ganas de angre sin necesario públicos pero como caso que ya no puede hacer de todos modos tiene que echar muchas ganas en pantalla obviamente yo pienso que gente depende que televisión se va a tener un negociazo porque todo el mundo quiere comprar una pantalla grande y todo pues sí claro Tachito está bonito y todo para ver los juegos oye Tachito yo te deseo lo mejor te mando un abrazo nos vamos a estar levantando muy temprano para ver a todos los deportistas del mundo que haya muchas medallas para Japón que haya muchas medallas para México que haya muchas medallas para los buenos deportistas y el deporte que puedo practicar hoy después de verte es comer sano el deporte que puedo practicar es ser feliz y sonreír en medio de la adversidad mi Tachito aquí tengo aquí tengo un pequeño preocupación de Tachito en Hubo Sácar mismo grupo está Japón y México entonces esa es esa es que mi preocupación en caso que gana Japón yo tengo miedo para salir en calle en caso que gana México que bueno pero cuando yo voy a esconder cuando en caso que gana Japón voy a estar como dos tres días escondiendo a mi casa no salgo en calle claro Tachito lo entiendo oye estaremos en comunicación y me va a encantar que ahora durante esos juegos tú estés por aquí en el programa te parece a ver si nos vemos en quince días para otra receta ¿no? sale muy bien aquí esperamos saludo a mi productora saludo a mi equipo de staff obviamente Janet Arceo ídolo de toda la toda la mi vida y de sesenta y tantos expediencia de ambiente de nueve o ambiente de televisión en radio loco ko yon adiós Tachito gracias se quedan con Flor Rubio y su programa de espectáculos hasta mañana gracias te queremos Tachito adiós amigos sigan aquí en Grupo Fórmula abriendo la conversación esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en Radioformula punto MX que es